Gracias a Dios se pudo obtener la victoria que fue importante para nosotros También con un resultado abultado, pero nosotros nos quedamos con el funcionamiento del equipo Sabemos que en el primer tiempo no se hizo un buen partido Pero gracias a Dios nos dio la oportunidad de segundo tiempo poder salir y poder concretar el triunfo Habían cosas por mejorar, nos lo dijo en el entretiempo Y siento que el grupo supo entender eso y es por eso que se tuvo el triunfo y el resultado Son partidos complicados, difíciles como lo son todos Nosotros estamos tranquilos, estamos contentos con el momento que estamos viviendo Así que vamos a ir con la mejor predisposición a traernos primero los tres puntos que hemos llevado Estamos trabajando como siempre lo hemos venido haciendo con él El tema de la presión, a él le gusta que donde vayamos, sea de local o de visita Siempre presionemos, así que estamos trabajando en ello, ponen influencia en eso Esperando poder traernos los tres puntos de Moyo Bamba y seguir en la pelea en el torneo Closura Estamos en eso, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, vamos mejorando Vamos encontrando lo que el profe quiere y se va viendo Así que esperamos que el día domingo en Moyo Bamba no sea la excepción Hacer un gran partido, de una forma inteligente, poder traernos los tres puntos Y como te vuelvo a repetir, seguir en la pelea, seguir en la pelea en el Closura Que para nosotros es importante, todavía hay puntos que jugar en el Closura Quedan 15 puntos, estamos a 5 de puntero, así que cualquier cosa puede pasar Escuchamos mucho que en el Closura le dan por favorito alianza, cristal, a U Pero todavía hay puntos por jugar, quedan 15 puntos De los cuales tenemos nosotros 5 de diferencia con el puntero Así que esperamos nosotros poder hacer grandes partidos Ahora estos dos partidos que nos toca de local Primero en Moyo Bamba y de ahí ver que pasa al fin del campeonato Nosotros estamos agradecidos, en lo personal agradecido con ellos Por el apoyo que tuvimos en el partido pasado A pesar del clima, a pesar del frío, de la lluvia Se quedaron con nosotros a acompañarnos Así que eso para nosotros es bueno Así que esperamos que estos dos partidos nos puedan apoyar desde acá Desde Juliaca, en la tele, por internet Y cuando nos toque acá el local con Alianza Poder ver un marco lleno como siempre ha sido ¡Suscríbete al canal!